¡Mierda! Pues sí Resulta que me he enterado Porque me lo ha contado aquí Que el anterior alcalde de Getafe Un tal Juan Soler Ahora es el portavoz de la oposición Que es donde ha acabado el PP Después de las últimas elecciones Eso no es raro, es normal Digo lo de que ahora sea el portavoz del PP Pero es que además El señor este es diputado De la Asamblea de la Comunidad de Madrid Y por si fuera poco Es senador en el Senado O sea que O se organiza que te cagas O no cumple al menos dos de las tres ocupaciones Que si te tomas en serio cualquiera de esas tres No tienes tiempo ni para echar un mus Cobrar solo cobra de una Eso sí, del Senado Que en el resto ya se lo cobra en complementos Dietas y demás ¡Hala! Para que luego digan las mujeres Que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo ¡Este hace tres! Y es que digo yo Que con gente tan acaparadora ¿Cómo no va a haber paro? Si te lo hacen ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!